Llevo de nuestro cielo Llevo de nuestro cielo Llevo de nuestro cielo Lejos quedó mi continente La tierra generosa en que nací La sombra del hombú Cubriendo con amor La espiga del maíz Lejos quedaron los senderos En días apartados recorrí Papa Montaraz Cordillera gris inmemorable Valle Calchaquí Lejos quedaron las canciones Que en noches guitarreras Escuché Cueca del ayer Compañera fiel Quiero evocarte en este atardecer Otra cuequita Cueca del ayer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!